Sean bienvenidos a otro video más aquí en el canal de The Wild Dog. En este canal hemos mencionado varios lugares en el mundo que son curiosos, extraños y bizarros. Esto pasa también por el tipo de habitantes y por su contexto histórico. El día de hoy hablaré de uno de esos lugares que existen o que existieron en el mundo que son difíciles de creer. De este lugar del cual estaré hablando no es nada sobrenatural o paranormal. Más bien en lo extraño de su origen y de su contexto histórico llamada la ciudad sin ley o la ciudad oscura. En un país asiático con una gran historia detrás y de mucha polémica tanto en lo social, económico y sobre todo en lo político. Y hablamos de el país de China. Así que quédate para que conozcas la ciudad oscura o la ciudad amurallada de Koulon, la llamada ciudad sin ley. Y no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que si estés al tanto de todas las actualizaciones. Esta ciudad fue en su momento un lugar apartado de toda ley y de todo gobierno, siendo controlada por las mafias y gente mala de su época. Pero, ¿cómo surgió esta ciudad tan peculiar como sacada de una película de ciencia ficción con un estilo a cyberpunk? Así que bueno, vamos a hablar de todo el contexto que tiene detrás esta ciudad llamada Koulon. La historia de esta ciudad se remonta a la dinastía Song, que dominó China en el periodo comprendido entre el 960 y 1279, que levantó allí una fortaleza para defenderse de los ataques de los piratas. Pero la ubicación no fue considerada como ciudad hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando Hong Kong ya había sido cedido a Gran Bretaña por China. El gigante asiático se quedó con Koulon para seguir manteniendo presencia en la zona. Pero poco más tarde, en el mismo siglo, China abandonó su interés por aquel enclave y los británicos lo dejaron a su libre albedrío. Después de la ocupación japonesa de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad se convirtió en el hogar de los refugiados e inmigrantes ilegales y poco a poco comenzaron a aparecer mafias y bandas. En 1950 vivían en la ciudad unas 17.000 personas que empezaron a vivir bajo su propia ley, ajenas a las reglas del exterior. Habiendo de todo dentro de esa ciudad, prostitución, drogas, asesinatos, secuestros, la policía, siendo de Hong Kong, no entraba y solamente daba rondines, ya que como era una ciudad que no tenía ninguna ley y no pertenecía ni al gobierno británico ni al gobierno chino, la verdad es que se prestaba para cualquier tipo de actos dentro de esa ciudad. Al ser una ciudad sin ley y sin gobierno, los servicios básicos como agua y electricidad eran extraídos ilegalmente. La higiene de este lugar era pésima. Las personas que solían vivir en la parte más bajo de este complejo eran las personas más vulnerables y susceptibles a cualquier enfermedad. La gente que solía vivir en las partes o niveles más altos eran mafiosos o personas que tenían un poco más de dinero. Dentro de este complejo existía la extorsión y aquellas personas que no entraban a esto pues eran expulsadas o simplemente incluso hasta asesinadas. En 1990 la ciudad amurallada ya contaba con 50.000 habitantes dentro de sus 2.600 hectáreas de terreno. Desde el año 1950 hasta 1970 fue controlado por las triadas y por toda la mafia y tenía las altas de prostitución más alto de todo el país, apuestas y todo tipo de abuso de drogas. Al paso de los años la ciudad no paraba de crecer. La gente llegaba y conforme llegaba tenía que hacerse de su propia construcción sin saber de arquitectura y sin saber de nada. La mafia que controlaba este lugar asignaba los lugares y a donde colocaba a la gente nueva. La única condición era de no construir a lo ancho sino hacia arriba. Esta planificación arquitectónica era de una típica vecindad pero vertical de casas cuadradas diminutas que conferían a la urbe el aspecto de una colmena humana. Además, al no haberse realizado ningún estudio de desarrollo, la organización y el equilibrio constructivo brillaban por su ausencia. Las calles eran similares a túneles y laberintos en las cuales incluso no entraba ni siquiera el rayo del sol. Todo el tiempo estaba oscura y con techos coronados por miles de cables y tuberías. Por esos motivos, la ciudad amurallada de Coulon también era adoptada como la ciudad de la oscuridad. Al vivir bajo una legislación propia y de una manera única de vivir y en cierto modo, entre comillas, organizada, sus habitantes llevaban una vida similar a la de extramuros, con la diferencia que allí uno podía ser médico o electricista sin haber requerido o tener una formación previa. reinaba y el prueba y error profesional. Es decir, no había ningún tipo de control y la policía no se atrevía a entrar en la zona debido a su alto índice de criminalidad. En 1987, el gobierno chino anunció la orden de desalojo de todos los residentes de la ciudad amurallada de Coulon por su futura demolición. El gobierno de Hong Kong pagó 384 millones de dólares en compensación a los 900 negocios y a los más de 10.000 hogares que se ubicaban dentro de este complejo. El desalojo de todos los residentes tardó por varios años. La demolición de la ciudad comenzó el 23 de marzo de 1993 y en abril de 1994 desapareció para siempre. Hoy en día, en su lugar, se encuentra un parque con sinagogas. Les gustaría ver cómo era este lugar. A continuación, pondré un video en el cual iremos analizando y comentando todo acerca de este lugar. Este video que estamos observando fue un reportaje hecho allá por los años 80. Así que, bueno, por si escuchan la voz de fondo de alguien, pues bueno, es de este reportero. Y bueno, aquí estamos viendo una tomadería del complejo de la ciudad amurallada. Y bueno, como ustedes están viendo aquí, pues prácticamente es una colmena humana de departamentos. De hecho, esta panorámica me recuerda una película de esas chinas de los años 90, finales de los 90, por ahí. De hecho, una película de comedia llamada Confusión, si no más recuerdo, o creo que tiene otro nombre, no sé. Pero hay una escena donde están como en un patio y pues el complejo es muy parecido a este. Pero bueno, aquí podemos observar cómo cada departamento tiene un balcón pues con barrotes, como jaulas. Híjole, pues es una vista bastante rara. Y bueno, aquí vemos una de las entradas del complejo donde pues afuera se ve claramente que es de día pero al ir entrando, pues prácticamente estás entrando al lugar más oscuro que puede uno encontrarse en la vida. Y pues bueno, al estar aquí se ve transitando este calle, pasillo, hay varios negocios, se ve que hay, habían bastantes, varios, no. Incluso vemos gente pasar y pues bueno, mucho, mucho pasillo largo, no. Donde entre pues departamentos y yo creo que negocios, no. Por lo que se intuye que así es, no. Pero la verdad sí es un laberinto completo, no. Completamente es un lugar desconocido para aquellos que no son de aquí. Bueno, aquí también podemos estar viendo cómo la gente va y viene, incluso sacando cajas llenos, yo creo que de algún tipo de mercancía para venderlo o algo de esto, no. Entonces también podemos ver como que el lugar muy limpio, pues lógico no está, no. O sea, basura por todos lados, ratas. No, no faltaría en este lugar, la verdad. Un lugar, en un lugar muy, 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 muy estrecho, no. Y aquí vemos un negocio más de tantos que habían. Aquí estamos viendo cómo alguien está preparando como si fueran tortillas, no. Pero la verdad es que no sé realmente qué tipo de alimento esté preparando. Y bueno, aquí también podemos observar a este chico, no, que está cortando un pescado. De esos tantos negocios que había aquí adentro, pero la verdad es que no, no da muy buena pinta, ¿no? El hecho de, de, pues, de saber que alguien está partiendo algún pescado, quizás para algún alimento. Pero la verdad es que las condiciones de higiene no son muy, no de confiar, la verdad, ¿no? O sea, es que así vivían y era su forma de estar, ¿no? Y aquí el agua saliendo entre las calles, entre las, entre el suelo, más que nada, ¿no? Un lugar bastante, pues, nada óptimo para ni siquiera vivir, ¿no? Igualmente aquí estamos viendo otro negocio más, ¿no? Ya que al ser un complejo tan grande, pues la verdad es que sí necesitan, se necesitaba de varios, este, negocios, ¿no? Y bueno, aquí estamos viendo una extranjera que, bueno, quiero pensar que tal vez es una americana o una inglesa de esos pocos extranjeros que pudieran ingresar aquí a este complejo. Pero bueno, ahí ya se ve que venía a dar un tipo de, de consuelo, de algún tipo de, este, oración espiritual para que las personas pudiesen vivir, pues, a pesar de todo, pues, un poco mejor, ¿no? Y con ayuda de un poco de oración divina, pues, no les caería nada mal a todas esas personas. Y bueno, como estamos viendo aquí, rodeados de tuberías, cablerío, no me gustaría ser la persona que se dedica al mantenimiento porque adivinar qué tubo, qué cable le afecta, qué departamento, es un horror. Nada más de ver todo eso, uno se confundiría, pero fácil, ¿no? Realmente uno se quedaría tonto a ver eso. Igualmente aquí las calles tenían su nombre, ¿no? Para supuestamente no perderse. Y bueno, entre falta de mantenimiento, pues, aquí vemos cómo el agua cae, ¿no? De las tuberías y de todo lo mal hecho que está el complejo, ¿no? Y como les digo, ¿no? Un lugar bastante súper encerrado. La gente va bien entre cables, tuberías, mangueras. Y como sabemos, pues, el agua, ¿no? Que como les había dicho, pues, el agua no es... No es que venga totalmente legal, ¿no? Realmente la adquirían de manera muy curiosa. Y aquí vemos a una persona, pues, que está llenando su cubeta, ¿no? Solo de ver cómo está rodeada de tanta manguera y, pues, condiciones muy feas, ¿no? Que incluso, pues, hasta bañaban, lavaban su ropa ahí, ¿no? Y bueno, aquí podemos estar observando cómo entra una persona a su departamentito, ¿no? A su pequeño espacio de vivienda. Así viven ellos, la mayoría de los chinos, como que viven muy apelmazados, como su arroz, ¿no? Pero bueno, ahí podemos ver el baño, ¿no? La taza ahí al ras del suelo. Todo amontonado, por falta de espacio, obviamente. Pero, pues, no dudaría tantito de que ahí se colaría un ratoncito, una rata o algún tipo de insecto. O ya sea punzoñoso o lo que sea, pero sí no se ve que sea un lugar donde sea muy bonito pasar una noche, ¿no? Pero bueno, así vivían esta gente. Era su manera de vivir en ese entonces, ¿no? En este lugar tan pequeño, ¿no? Tan ajustado. Que parecería como Legos, ¿no? Cubos de Legos. Y aquí también podemos observar, pues, una convivencia de una pareja, ¿no? Que se está disponiendo a consumir sus sagrados alimentos, ¿no? Con el señor y la señora, ¿no? Que, pues, bueno, a sus carencias y a lo que podían, pues, creo que su alimento, pues, les gustaba, ¿no? Y era parte de su vida a día. Y, pues, no podían ser más. Y aquí vemos a una persona saliendo de la oscuridad, prácticamente viene saliendo del abismo, ¿no? Junto con sus pajaritos que también necesitan luz, ¿no? Porque, pues, estar abajo todo el tiempo a oscuras, pues, no es nada bueno. Pero solamente de salir de la oscuridad y que te dé el destello de la luz, pues, ha de ser un poco incómodo. Pero, bueno, aquí vemos que también la gente, pues, tenía sus mascotitas. Y aquí vemos una reunión de gente mayor, gente adulta, gente mayor, pasando un rato de ocio. Yo creo que al carecer de lugares o como de algún tipo de establecimiento para entretenimiento, pues, tenían que ingeniarse las inventando algún tipo de juego, de azar, ¿no? Como en ese caso, como tipo cartitas, ahí como que repartiendo, ¿no? Porque, pues, bueno, adentro, pues, tenían que pasar el rato de alguna manera, ¿no? Y socializando también entre ellos, ¿no? Y, bueno, pues, los niños, ¿no? Que incluso aquí andaban y venían por todos esos pasillos que no dudaría que igual en algún momento llegaran a perderse, la verdad. Y, bueno, aquí vemos otro negocio más, ¿no? Un negocio de tantos que se había aquí, de comida, de productos, de chucherías, me supongo que también. Y de preparación de algún tipo de alimentos, como aquí, pues, podemos ver un local como de esas de masas, ¿no? Que hacían, ¿no? Y, bueno, este pasillo me recuerda un poco a la escena de una película llamada Con tanto Sangriento, de Jean-Claude Van Damme. Donde tenían que ir hacia el comité y los llevaban por una de estas pasadizos. Y creo que, si no, no me hagan caso, pero creo que se filmó esa parte, creo que aquí, en este complejo. Pero, bueno, eso en su momento. Y aquí, pues, aquí también podemos ver que incluso había cocinas, ¿no? No sé cómo, por llamarlo de una manera más como para nosotros que conocemos aquí en México, las famosas fondas, ¿no? Entonces, donde podías pasar y comer. Pero creo que en este lugar, pues, para uno diría, pues, no, paso, ¿no? Y, bueno, aquí vemos una toma ya de noche con todas las lucecitas de cada departamento. La verdad, yo creo que era una de las panorámicas más subnormales, ¿no? De ver, pero, bueno, así era este complejo. Y, bueno, si quieres agregar algo a este video, por favor, déjalo aquí en la sección de comentarios. Y ya sabes, si te gustó este video, por favor, dale like y compártelo. Para que así mucha más gente se entere de qué fue la ciudad amurallada o la ciudad oscura de Coulom. ¡Gracias!